y buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío no hay 2.0 gente salud de todas las personas que van a ver este video recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente Tania Pastor descubre el plan macabro de la oposición o sea lo está diciendo una abogada camarada una abogada reconocida y buena en El Salvador como lo es Tania Pastor le descubre el chanchullo a estos perros de la oposición qué pasa está diciendo de que dejen de mentir que ella sabe claramente de que la oposición va a dejar salir a los pandilleros o sea dice le dicen su cara dejen de estar manipulando dejen de estar engañando a la gente porque ustedes mismos saben que van a dejar salir a los pandilleros cuando estos cuando ustedes tengan el poder de nuevo la gente palabra fuerte recuerden que ella es una abogada recuerden que ella es una abogada y ella no 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 está mintiendo pues se le deje ir con todo así que gente por favor déjenmelo un like al video porque saben que este tiene que llegar a a como se llama a más personas a gente de cantones a gente de pueblo gente de los de los cantones porque porque están engañando la oposición está engañando a los viejitos me entiende y entonces para desmentir a esta oposición desgraciada así como lo hizo tania pastor es de que esto se comparta y pongámosle ahí fuera arena y fmln pandillero pandillero marero pongan el marero arena y fmln póngale porque al ganar arena y fmln sacan a los pandilleros lo claramente la abogada tania pastor escuche escúchelo es que en en estas oposiciones y en estos ciudadanos que se intentaron organizar pero que no les funcionó hay algunos que ya como como dice el igoche ya deberían de estar retirados el problema es que estos personajes tienen agendas personales que han dañado el proyecto de unidad yo creo que a todos en el salvador eso nos ha quedado claros pero superando ese ese me imagino que ellos sabrán cómo superarlo aislándolos definitivamente cuando se sienten excluidos es cuando empiezan a atacar incluso dentro de sus mismas filas esos no son ese no es fuego amigo igual que pasó en nuevas ideas esos son enemigos adentro de las filas que se supone que todos tendrían que perseguir un bien un fin común pero más allá de eso está la situación que dentro como son plataformas como decía el igoche son plataformas en la que no pudieron encontrar unidad entonces lo que sucede es lo que hemos estado viendo en las entrevistas por lo menos yo si lo he visualizado de esa manera en entrevistas de la fórmula de nuestro tiempo en esta semana que a la hora que van a hablar de temas que son siempre que generan controversia no encuentran qué hacer y que también lo escuché en el presidente del cuena cuando se les pregunta si van a eliminar el régimen si llegaran a la presidencia son bastante vagos y no tienen el valor de decir clara y directamente lo vamos a eliminar o lo vamos a mantener sino que divagan entre bueno vamos a evaluar qué es lo que está pasando vamos a evaluar cuáles son los fundamentos de estar prorrogando el régimen eso o o dicen no es cierto de que si ganamos y eliminamos el régimen los pandilleros van a regresar a las calles miren si es cierto le están mintiendo descaradamente a la gente que no es cierto que es decir si nosotros ponemos un presidente escucharon va escucharon lo que dice un dijo tania pastor o sea no sean descarados hombre no le mentan a la gente si ustedes saben que al ganar el poder lo primero que van a hacer es liberar a los pandilleros lo dice tania pastor se lo dice en la cara en la cara se lo está diciendo dejen de mentir si saben que al ganar van a sacar a los delincuentes de las cárceles hijos del maíz hijos de la peseta fue la gente es de tener cuidado con esta gente la verdad es de tener cuidado vea presidencia son bastante vagos y no tienen el valor de decir clara y directamente lo vamos a eliminar o lo vamos a mantener sino que divagan entre bueno vamos a evaluar qué es lo que está pasando vamos a evaluar cuáles son los fundamentos de estar prorrogando el régimen eso o dicen no es cierto de que si ganamos y eliminamos el régimen los pandilleros van a regresar a las calles miren si es cierto le están mintiendo descaradamente a la gente que no es cierto que es decir si nosotros ponemos un presidente de arena o del fmln por ejemplo y además volvemos a una asamblea contradictoria que vuelva a lo que teníamos antes lo que vamos a tener es un retroceso en el avance de la persecución del delincuente marero del delincuente terrorista es una verdad absoluta que si ellos vuelven a tener el control o vuelven a hacer ese contrapeso que ellos creen que hacían porque nunca han hecho sino que sólo sólo bloqueaban de una forma bastante negativa lo que va a suceder es que van a empezar a salir un montón de pandilleros van a regresar a las colonias y van a empezar a hacer otra vez masacres pero entonces no se ponen de acuerdo porque tienen temor de decirle a la gente vamos a eliminar el régimen pero tampoco están votando a favor del régimen actualmente entonces la gente inteligente o los que podemos ver la gente todo cualquier persona cualquier ciudadano es muy inteligente para entender que si no están votando por el régimen si llegan ellos pues lo van a eliminar y ciertamente el régimen continúa siendo necesario porque es parte de una política integral en donde se está trabajando para que después podamos sanar como sociedad y proporcionar las oportunidades para que esto no se replique pero si sería un golpe bastante duro al combate a la delincuencia que ha sido el mayor logro de este gobierno si estas personas llegan al poder entonces no tienen el valor de decir directamente eso ni tampoco de descubrir sus agendas pro abortistas o pro apertura a la comunidad diversa digámoslo son están camufla eso no es tema se está refiriendo de que cabal cuando la oposición llegue ahí si le van a empezar a dar como dijo el chino matrimonios igualitarios o sea matrimonios gay y escuchó a escuchó lo que dijo tania pastora iba dejen de ser cobarde le están mintiendo a la gente y ustedes saben ustedes saben que van a liberar a los pandilleros cuando ellos salgan cuando ellos agarren la presidencia es que es increíble gente increíble y es cierto es cierto es cierto lo que dice tania pastor porque póngase a pensar usted porque nunca han votado en contra de los pandilleros en contra del régimen de sección porque nunca lo han hecho porque están a favor de los pandilleros quienes son los quien es la fuerza que vota por 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 el fmln y arena los pandilleros entonces lo que le falta a ellos son votos entonces no pueden dejar que que ellos ganen ni con marufia ni tratando de engañar ancianos porque eso es lo que andan haciendo el fmln la marlene fune ahí anda de casa en casa en viejito engañándoles para que le den su voto para ella poder quedar seguir ganando y mamando del estado cuatro mil dólares mensuales eso es lo que les preocupa a ellos no les preocupa la gente inocente no les preocupa la gente del campo no les preocupa que la gente no tenga comida que no tenga esto que la economía aquí que la economía ya a ellos no les importa eso a ellos les importa que no no van a tener los cuatro mil dólares que estaban echando es que dígame usted si usted está en un trabajo donde le están pagando tres mil dólares usted lo va a querer dejar allá en el salvador ni tonto lo va a querer dejar hermano si son cuatro mil maracandaca que echan al al mes siga viendo de discutir ahora dicen entonces lo que están haciendo es escondiendo sus respuestas porque tienen candidatos tan diferentes en ideología en ese aspecto de si sus opiniones son tan encontradas que no tienen el valor de decirlo abiertamente sí o no porque saben que que son temas difíciles y por los cuales la gente también los va a votar o no los va a votar esta semana en telenoticias megavisión hacíamos una nota en donde salíamos a las calles a preguntarle a parte de la población si conocía los nombres de los candidatos que iban a participar en esta contienda por la presidencia de la república una o dos personas la mayoría conocían la candidatura del presidente Nayib Bukele pero sólo mencionaron un uno de los entrevistados al señor Joel Sánchez de que va con el partido arena de ahí de seguramente por la confusión de los nombres desconocido que turbia la talla pastor y se la acaba el viejito también bueno como vieron ahí las declaraciones de talla pastor y tiene mucha razón y tienen que entenderlo o sea veanlo con esa visión que ya lo está viendo si el fmle ni arena gana la presidencia los pandilleros salen a la calle los pandilleros llegan de regreso a su colonia y todo aquel que le puso el dedo o que le digo a la policía mire este hijo que tal vez ellos sospechan ok porque miren los pandilleros tienen esto cuando sospechan algo o cuando piensan que alguien es no preguntan si es así le van a dar jaque entonces usted que tal vez pueden decir a que la esculana la señora en la tienda tal le puso el dedo a tal y por eso lo llevaron a esa señora hacia los pandilleros salen la van a matar esa gente que denunció y que todo está aquí recuerden que cuando estaba el fmle ni arena se filtraba la información para los pandilleros que hacían los pandilleros tal culano va a ir de testigo lo iban a buscar y lo mataban ya no llegaba el culano de testigo salían libres entonces lo mismo a volver a pasar que le quite que le dice a usted de que estos vienen reformados que estos son nuevos son la misma lacra gente no lo ve no ve a la marlena y funes en la plenaria pidiendo por pandillero hay que por favor que dejen los libres que ya no ya no no vea la claudia ortiz libérenlo ya o sea no se da cuenta usted gente como lo que le está diciendo ahorita que como se llama tania pastor en la realidad si la oposición llega los pandilleros son libres así que puso gente dígale a su familia que queremos pandilleros que te tenga amenazando no pueda salir en la noche disfrutar su hombre hija vota por report por arena ui general que me haga fuego chicharro en la boca cupa la basura me llené de pupula boca este que quiere usted que esos partidos ganen nombre diga de su familia que vote por nuevas ideas que vote por naiv bukele por la bancada sean para que sigan los pandilleros presos cinco años más y después que venga otro presidente pues y que también siga la misma línea en ahí bukele así de fácil gente así las cosas de sencillo así que póngale ahí efe melen y arena mareros así de fácil y de le like al vídeo para que te llegue más personas el presidente de chile hablando de pupú el presidente de chile vuelve a remeter contra naiv bukele el presidente de chile gabriel boris se pronuncia en las medidas implementadas por el presidente del salvador por naiv bukele yo por lo menos tengo la convicción que para enfrentar la delincuencia tenemos que entender cuáles son los motivos profundos que generaron el narcotráfico y oígase a las palabras de este bruto y los chilenos muriendo pobrecito oiga creo que cuando que no vieron ahí en el pedacito el vídeo no sale pero mire dice en su lucha contra la partida en el salvador y la enorme popularidad que éste lea a le ha traído dice está hablando de naiv bukele en ese pedazo y llega lo que contesta el mágico creo que cuando cuando se para conseguir un objetivo loable que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y del respeto a los derechos humanos finalmente eso tarde o temprano termina pagando la cuenta y es cierto que una persona alguien puede ser muy popular en un momento dado y más allá del caso de bukele yo por lo menos tengo la convicción de que este le ha traído bueno vieron ahí va lo que dijo sobre bukele que y que el derecho humano y que no es que y miren cómo está aquí por el aumento de la violencia y crímenes en chile gabriel boris lanza un nuevo plan de seguridad o sea se ha incrementado la delincuencia y la delincuencia en chile y alguien que no puede detener la delincuencia en chile quiere venir a decir cómo detener la delincuencia en el salvador cuando hay bukele lo hizo rápido y sin tanta casaca la hambre imagen la hambre no le digo concepto porque no permite youtube pero pero no porque había hecho esa popular así como bien los chilenos pero también walter arauco se termina te ganar le termina pegando una mega arrastrada al chucho al chucho del chino flores y a las demás les pegó una mega arrastrada gente que es que es divino ver cuando les pegan su arrastrada estos desgraciados de la oposición vea foto número 12 de esta noche mari carmen análisis político de la semana miren esto sí estuvo cómico y divertido en el programa de natan vaques nada más ni nada menos gracias guarder funes por esa súper calcomanía raro saludos don walter y su apreciable esposa dice el chinito y le dijo a natan cuando natan le pregunta sobre las elecciones no gano las elecciones no pierdo solo no logré mi objetivo si no gano las elecciones no pierdo solo no logre mi objetivo se pueden imaginar eso ustedes o sea él no perdió la última elección en la cual no se lo electo diputado es que nada más como no era no la perdió carina sosa sacó más votos que es que es único el chino vamos a poner por eso y bueno dijo una sarta de estupideces quizás vamos a poner primero mari carmen el vídeo del chino el número 4 de esta noche pongámosle plantea caldo render toval que yo voy tras la secretaría general no 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 mis propósitos son servirle al pueblo desde otras ópticas dar lo mejor de mí mis capacidades mis relaciones internacionales y sobre todas las cosas el amor a este país mi amor hacia el pueblo bueno pero en un escenario hipotético en el que tú no ganarás la presidencia de la república pero logras que uno o dos diputados se mínimo déjame yo yo te planteo no digas 1 14 decir no es que las proyecciones que hacen expertos en materia electoral hablan de 1 porque están hablando de la votación del 21 hoy son otras cosas hoy son otros tiempos tú crees que pueden meter 14 más mínimo carteros y arena dice que va a meter 25 que no sólo ahí son sólo ahí tienen ya nuevas ideas 60 entonces son 300 entonces 300 claro pero nosotros tenemos nuestras proyecciones sobre la base de nuestras fondejos de opinión con la gente 14 diputados mínimo puede ser más pueden ser más y te lo digo en serio no estoy jugando yo nunca bromeado nunca bromeado yo ando en el territorio no estoy de un teléfono no estoy desde el metaverso estoy en el territorio con la gente el lunes que iba a venir acá me fui a tomar chuco al parque de que salte o sin seguridad y la gente me dice y que no lo acaban de elegir candidato a la presidencia y que tiene llegó fumado dijo que iba a ganar en primera vuelta que iban a sacar 14 diputados con el chinito con uno me está viendo seguramente el chino flores el sol está loco o sea con 1.5 a nivel nacional en las encuestas que bajaste a uno me dijo natan hoy en la mañana que la última encuesta ya les da 1% no se puede ganar ningún diputado y ganar en primera vuelta no te voy a dar el pronóstico estadístico que no es de la elección del 2021 ni la del 2019 te voy a dar la estadística real de las últimas encuestas científicas hechas en el país por funda ungo por la uca por la disruptiva de la francisco gaviria por mitoski por sit gallup por ti research te lo voy a dar no van a sacar ni 50 mil votos ustedes el fmln van a ser para perder la membresía política y no van a sacar ningún diputado quien quiera puede ver la explicación hoy y recuerden que que walter araujo ha sido el tribunal supremo electoral y él sabe cómo sacar estadísticas él sabe cómo sacar números walter araujo sabe los números cuánto le va a dar y cuánto no recuerden que el cual traerá código vamos a sacar aproximadamente más de 50 diputados de 9 días digo la vez pasada y lo correcto así fue así fue y con coalición dijo casi llegamos a los 60 de 64 digo 64 creo que tiraba él y pero le llegó casi exacto min y hoy está tirando estadísticas de cómo están las encuestas y recuerden que walter araujo fue presidente muchos años del tribunal supremo electoral vea siga bien la vi en el programa de natan bakis el porqué y hacer las proyecciones electorales y les voy a traer los cuadros y a demostrarlos gracias jose rivas que nos dice yo por esa súper calcomanía bueno otra noticia atraía lo que le había dicho funes pero va a perder el tiempo y estar viendo que le dijo demagogo que están locos que es en diluciones el mismo borracho ladrón corrupto que se robó cientos de millones de dólares como lo dice la lista engels del congreso de los estados unidos y los procesos judiciales en el salvador les está diciendo que no sean demagogos ni populistas ni mentirosos que no van a sacar ingenuos no van a sacar nada absolutamente nada otra no sé si buena o mala noticia para uno será buena para el 97% 99 creo aquí y para algún pírrico ahí 0.2 por ciento debe ser buena mala quiero decir se nos va johnny se nos va johnny el frustrado johnny wright anunció este día su retiro de la política ha sido frustrante como diputado de oposición eso es lo que logra el poder del pueblo el poder popular el pueblo lo sacó de la política al johnny el pueblo porque no pudo imponer su doctrina gay su doctrina arcoíris en el salvador su doctrina abortista y su doctrina gay este pueblo nuestro pueblo este adorado pueblo este valiente pueblo sabe lo que tiene como principios rectores de su vida republicana ciudadana como país como el salvador así que para la peña de bernal va a tomarse fotos hoy puede andar libremente ya nadie lo va a perseguir para tomarle o ver las fotos que le toman amorosamente así que buen provecho a su vida tiene todo el derecho de hacer con sus nachiras el tambor y tocar el son que usted quiera pero en la política nacional el pueblo lo expulsó continuemos bueno como vieron lo que dijo ahí dejé un poquito porque estaba lo de johnny wright porque sabía que él iba a acabar se iba a acabar este como llama walter largo pero lo que dice el chino con la que arrastra le pegaba es que acabar como dice el hasta el bolo mañoso de mauricio fune le dice deja de ridículo me china hasta hacen los ridículos y la gente sabe la clase de imbécil que era la casa estúpido que es chino por la grama gente mire este vídeo dice es una pena que una persona que una persona malintencionada deje en un país hermoso como colombia tan con tan mala imagen esta persona subió un ticto donde habla sobre lo ocurrido en colombia estas desde la revista semana se llama revista semana en colombia y habla de lo que ha pasado con los colombianos en el salvador la verdad que aquí dicen porque le invita a los colombianos a los colombianos buenos al país pero que no quiere delincuentes como lo han estado llegando a perjudicar a los salvadoreños los colombianos escuche porque le nos invita el salvador pero sólo a los colombianos de bien la invitación no incluye algunos gestores de paz narcos estafadores o delincuentes resulta que en el salvador cayó una red de colombianos que se hacían pasar por micro financieras y se dedicaban a estafar a la gente según las investigaciones unas tres mil personas denunciaron los hechos criminales cometidos por los colombianos tres mil qué buena imagen estamos dejando el presidente buque le dijo que estas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña reclame quien reclame es que fueron 100 personas capturadas la mayoría de nuestro país y recalcó que los colombianos de bien pueden ir a su país a trabajar a vacacionar o a emigrar y que ahí sólo van a encontrar seguridad jurídica seguridad física y estabilidad política parece que esto es una puya más de bukele al gobierno colombiano qué opinan los veo acá en semana bueno como vieron ahí los mismos colombianos se avergüenzan de los delincuentes y la madre lene funes defendiéndolo programas como álvaro miente de de las cejitas cantoneras defendiéndolo no ve gente hay que el 40 hombre si los propios colombianos saben que tienen gente gente mala pues que que hace ver mal al país es como nosotros nosotros teníamos los pandilleros que hacían ver mal el país me entiende hacían ver mal al país pero la marlene funes defendiendo delincuentes colombianos contrabandistas estafadores y en vez de defender a la gente que le quitaron 20 millones los desgraciados estos estafadores nombre nombre no es pelé en esta marlene deberían de desterrarla y mandarla para colombia ya que lo va a defender a su país a su tierra no jodas marlene esta magia de pela no olvide que tenemos a nuestro sponsor la señora de siempre quiere hacerlo en tu propia casa comunícate con la señora johnny hernández de long y foster 246 45 29 55 el número marcar maryland virginia y washington dice comunícate con jane hernández saldo 46 45 29 55 y ella te va a ayudar a tener tu propia casa llegamos al final del vídeo gente no sin antes agradecerte que por favor de ese online que no olvides comentar como dijo el gringo si yo le de my friend